Hoy en día todo en la liga peruana es una incertidumbre, pero si lo llaman de Perú para volver a trabajar, ¿vuelve? Con mucho gusto. Vuelvo a trabajar. Se tienen que dar las condiciones, lógicamente, para que lo mismo se pueda concretar. Bueno, voy a manifestar algo. Nosotros fuimos realmente, a nosotros nos trataron muy bien en todo sentido. Universitario es un equipo muy grande, con mucha historia. Nosotros tuvimos la posibilidad de reunir todas esas comodidades que un cuerpo técnico necesita para desarrollar su trabajo. Primero que nos encontramos con un muy buen plantel en la parte humana, en la parte profesional. Un ida y vuelta muy afectuoso con los hinchas, que son muchos millones. Una muy buena comunicación, con respeto recíproco de parte de quien informan. Me refiero a la prensa. En todos los aspectos nos fue muy bien. Y realmente eso también, paralelamente con el hecho de quedar desvinculado, nosotros analizamos y en el fondo diríamos que también sentimos eso. Que nos apartamos de un trabajo que no iba relativamente bien, pero que nos sentíamos cómodos y que había realmente mucha ida y vuelta en el sentido, no solo dentro del club con la gente, sino fuera del mismo y todo lo que nos brindaron. Entonces, eso hace pensar que si viene alguna posibilidad, alguna propuesta de trabajo en un futuro, la vamos a analizar con profundidad y nos va a poner muy bien.